y muy buenas dantes ellos aquí les habla dante y esta vez estamos en un nuevo vídeo para el canal presentando pez 2017 revolución soccer el demo y vamos a ver qué tal está con eso de que ya tienen licencias del barcelona yo creo que vamos a tomar al barcelona contra el atlético de madrid y vamos a ver las opciones y el partido hace siete minutos y lo vamos a iniciar ahí estamos raquete y coque ok muy bien esperemos y este juego esté muy bien muy bien hecho ya que ya es el demo y como siempre sale el demo antes que el de fifa pues vamos a aprovechar y el juego un ratito lo que vendría siendo pez esto se ve increíble sinceramente se ve mejor que las presentaciones de fifa eso sí este estadio no se los demás estadios como este pero este estadio se ve increíble desde las gráficas en serio vean bueno aquí ya se ve un poquito un poquito ya de juego no pero se ve muy bien a pesar de que ya sabíamos los antepasados no hay que encima siempre ha sido un juegazo y esta vez yo creo que pues este año se lo va a llevar sinceramente pero bueno vamos a pasar al gameplay a ver qué pero que está sacamos de media cancha ya tenemos el balón vamos a tratar de controlar el balón sinceramente yo yo soy fan de fifa no soy fan de pes pero pues cómo salió primero este demo pues quise probar probarlo y compartirlo con ustedes vamos a ver qué pero vamos a tratar de buscar el balón se siente muy bien muy lento igual que el fifa sólo que no sé tiene algo diferente como que el modo de quitarlo no sé aún ven que barrera me acabo de echar enorme pique que los pases no sé aún así de cómo mismo no se muevan a unos a tocar y mover no sé cómo hacerlo no sé cómo hacer burles no sé cómo hacer nada vamos a ver si podemos aunque sea meter un gol para poder ganar el partido viene aún buenísima creo que la cabecilla messi el más chaparro pero uno casi metemos gol en el minuto 10 y 10 y 10 y 10 ok vamos a tratar de quitarla ahí se intentó que no pude vamos 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 a quitarla ya que acorde por la banda a ver si no me tengo el buena ok salimos por la banda con jordi alba vamos a estar en el mar por banda se le echamos venga neymar vamos a hacer algo bueno vamos a tratar de meter un gol a huevo neymar estamos el centro y que pedo la sacó de la línea total no tenemos que dejar de que pasen de media cancha ya venimos ya venimos por la mano otra vez con el nuevo se intenta echar el centro lo echamos y que para don señores que para don hizo el portero sinceramente no sé cómo se llama el portero del atletico de madre pero fue un para don aquí vamos a echar el centro no sé cómo echarlos tampoco vamos a echarlo y lo cabecíamos y la saca el defensa creo que fue godín vamos a intentar pegarle uff que pedito sacó jordi alba bueno lo que ya he jugado ya pues estos pocos minutos que he jugado créanme que se siente bien el juego a comparación del del p 2016 porque a pesar de que yo soy fan de de fifa el p16 alcanse a jugar el demo y alcanse a jugar algunos partidos en el juego completo también y pues lo que llama la atención de este juego es la champions league y sus copas que trae no venimos tiramos con mis suaves nada ok les decía comentando lo que más este juego son las champions league y cosas así y pues a mi parecer lo hacen muy bien venimos por la banda perdón lo hace muy bien en este juego se ve muy bien gráficamente y el modo de juego si cambia yo creo que un poquitito no es un gran cambio pero si cambia algo bueno vamos a ver si podemos meter un gol en esta primera parte que intentó quitarla pero no sé ahí está creo que se quita con el lado o algo así hacemos un burle de caca con luis suárez ok viene jordi alba si no me equivoco jordi alba con rakitic para messi ok hacemos quiebre con messi vamos a pegarlo y la para el portero lo único que no me gusta de pes es que los porteros cuando se avientan se ven muy pero muy falsos o sea no tiene como no sé se ve falso simplemente ok venimos otra vez a ver si podemos hacer algo otra vez estamos tocando como lo toca el parza navidad real hacemos buena jugada viene luis suárez ah que lento venimos otra vez por la banda con neymar y la cajeteo ok no podemos dejarlos salir no los estamos dejando salir yo creo que vamos a tener la posición de un 90% yo creo de posesión ya me lo sacaba el primer tiempo y dura muy poquito ok tocamos para rakitic rakitic la caga ya viene griezmann para hacer algo y pues creo que ya estoy aprendiendo a quitarla venimos con neymar que sinceramente es muy veloz vamos a calarlo y otra vez no me deja tirar ese maldito ok el atlético no quiere nada completamente y se acaba el primer tiempo vamos 0-0 no he podido meter un maldito gol y la posición 90% vamos a darle vamos a darle al segundo tiempo a ver que tal ok empezamos ok bien el atlético ahora de esta parte vamos a intentar terminarlo ahí terminó la terminó lo excelente excelente ok salimos con neymar ya tenemos la bola con neymar se la damos a luis suárez al dientón vamos a intentar meter un gol aunque sea no quiero irme empates ahí viene neymar neymar por la banda podemos echar el centro lo intervienen podemos pegarle con rakitic que paradón hizo ah ya me acuerdo como se llamaba el portero oblak creo que si oblak o oblak no se como se llame ya venimos otra vez tocando el balón sinceramente el atlético no trae nada en este partido ya venimos con rakitic ya lo atacamos con neymar ahora jordi alba ya está el buen centro para luis suárez nada rakitic que golazo que golazo que golazo acabo de meter mi primer gol en pes 2017 así es señores que gol acabo de meter rakitic de afuera del área lo prendió de volea como pudo y lo metió en el mero ángulo ok vamos a quitar la repetición vamos a darle el primer gol que mete en pes 2017 y un pinche puto golazo ok vamos a tratar de quitarla no nos deben de empatar venimos el atlético quiere hacer algo pero no puede ok vamos a tocar con messi ok me rebota una jorovilla venimos venimos el atlético no quiere nada buena luis suárez dios mío ok luis suárez es algo lento el atlético quiere salir pero no puede vamos a quitarla la tocamos vamos a volver a tocar como nos traíamos vueltos locos ok ok venga 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 creo que con messi casi no le he tocado verdad si no me equivoco viene messi ahora si ya la tocó messi hago finta y me la quitan ok las fintas de aquí son algo raras es que no se hacer los burles como quien dice en el fifa es muy fácil de hacerlo más bien estoy acostumbrado a fifa y pues ya esperamos también la salida de fifa 17 aunque sea el demo para sacarles unos videitos también ahorita está creo que la beta cerrada de fifa 17 pero no pude participar creo que se lo mandan a los que más fueran fifa pero desgraciadamente no me tocó y pues tenemos que esperar el demo que creo que sale el 8 de septiembre si no me equivoco y pues ni modo tenemos que aguantarnos y jugar PES 2017 hasta que salga fifa no bueno venimos por la banda con el mar venimos con la banda echamos un buen centro nada ok no podemos hacer nada ya creo que vamos a quedar 1-0 así en este maldito partido ok para mi se me hizo un gran juego créanme que si me lo compro porque si tuvo mejorías PES si tuvo muchas mejorías las gráficas las licencias del Barça tuvo demasiadas mejorías y créanme que al jugarlo se siente muy pero muy bien y muy diferente al PES 2016 si lo quieren probar si tienen eso es bueno PS4 perdón debe decir PS4 este pues descargan la demo díganme que piensan aquí abajo en los comentarios y no olviden dejar su like próximamente estaré subiendo unos gameplays yo creo que de de plantas vs zombies 2 bueno espero y les hubiera gustado este gameplay nos vemos hasta luego chau